Música Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Mesa de Análisis Política de Actualidad. Está como siempre con ustedes a esta hora y en este día Alberto Franco. Hoy nos acompaña en el estudio del campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil el doctor Javier Landívar, médico genetista, coordinador de la Escuela de Graduados en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y además es también presentador en nuestro programa Viva Mejoro. En esta edición diferente de Mesa de Análisis Política de Actualidad, junto al doctor Landívar vamos a tratar sobre la genética, las vicisitudes de ella, las posibilidades de la incidencia de algunas enfermedades como el cáncer en cuestión de lo que es la herencia genética. Por eso enfocándonos en la medicina de precisión basada en ciencias como la genómica o la proteónica, vamos a tener algunas cuestiones que vamos a desarrollar en el proceso para entrar en ese espacio tan poco conocido y tan poco tocado. Muchas gracias doctor por habernos aceptado esta invitación y haber dejado un poco de sus ocupaciones y acompañarnos en esta hora. Bueno, gracias a ti Alberto, de hecho para mí es un enorme placer estar aquí contigo y poder compartir desde este lado, porque otras veces como tú ya lo mencionaste, yo conduzco otro programa aquí en este canal y ahora soy el entrevistado y poder compartir con ustedes lo que bien sé hacer que es la parte genética. Antes de iniciar nuestra entrevista veamos un brevísimo informe preparado por el Departamento de Opinión y Noticias sobre la medicina de precisión aplicada al tratamiento del cáncer para ver después cómo incide la genética alrededor de todo esto. Veamos. La medicina personalizada o de precisión en oncología consiste en la adaptación del tratamiento médico y la prevención de los tumores a las características individuales de cada paciente. Esto implica que las decisiones se tomarán teniendo en cuenta la integración de las características genómicas y moleculares del tumor, la información sobre la situación clínica y los hábitos del paciente. Los cánceres se clasifican según su localización primaria, pero también se pueden agrupar por los tipos de células que hay en ellos. Esta agrupación se basa en cómo las células cancerosas se ven en el microscopio y en pruebas de laboratorio. Conocer el tipo de célula ayuda a entender dónde se ha iniciado el cáncer. Por ello, es esencial diagnosticar la naturaleza de la enfermedad de cada paciente por medio de la biopsia o una muestra de tumor conseguida en la cirugía. Los avances moleculares y sus estudios permiten conocer en profundidad y con más precisión el desarrollo de tumores. La investigación es clave para que el tratamiento individualizado sea una realidad dentro de los tumores y para ello es primordial trabajar para que la medicina personalizada en oncología permita garantizar la calidad y la equidad. Para irnos entrando en materia, ¿cómo defines el presente de la medicina? Bien, Alberto, actualmente estamos viviendo una época que ha cambiado mucho de la que correspondía al siglo XX. A partir de la secuenciación del genoma humano, por este proyecto que todos conocen que duró algunos años y costó millones de dólares, a partir del conocimiento de la información genética de nuestra especie y a partir del desarrollo de técnicas moleculares, informáticas que nos permiten investigar dicha información, la medicina ha cambiado radicalmente al punto que muchos incluso médicos todavía lo desconocen. ¿En qué sentido? En la actualidad tenemos la capacidad a través de la información genética de un individuo de hacer medicina personalizada. Esta personalización de la medicina tiene que ver mucho con no solo predecir qué potenciales condiciones puede desarrollar para poder prevenir las mismas, sino también en el momento que ya padece una determinada condición, cuál va a ser la estrategia terapéutica más idónea para esa persona en particular, basándose no solo en sus características genéticas, sino en sus hábitos, en su estilo de vida. Esto quiere decir que una persona que tiene una determinada condición médica, no solamente cáncer, puede ser cualquier otra, como la diabetes, la hipertensión, incluso trastornos psiquiátricos, que muchas veces requieren de tratamiento farmacológico, y que muchas veces ese tratamiento farmacológico en el pasado requería hacer una prueba-error. Es decir, tienes hipertensión, te doy el medicamento, vamos a hacer una prueba, cómo te va, regresa. Algunos dicen, no, doctor, no me sienta bien. Entonces, todo eso ahora podemos evitarlo e ir directamente al tratamiento específico, ¿cómo? Basándonos en la genética de esa persona. Crear una especie de medicina personalizada para cada paciente. No es una especie, es una medicina personalizada. Ahora tenemos esa capacidad de hacerlo, y esos estudios de los que estoy hablando, por si acaso, son estudios que están vigentes, están al alcance de todos, aquí en el Ecuador. O sea, no es ciencia ficción, es algo que todos tienen que conocer. Podríamos hablar entonces, para luego volver a sobre este campo de la medicina personalizada, ¿podemos hablar entonces de que ahora ya no vamos a estudiar o vamos a esperar simple y llanamente la presencia de, o que se produzca una enfermedad, sino de que vamos a estudiar el individuo en sano para poder determinar los caminos que debemos de tomar para poder evitarle los problemas? De hecho, una de las características de la medicina de precisión es que es predictiva. De hecho, también se le llama a la medicina las cuatro P's, porque es personalizada, predictiva, preventiva y participativa. Entonces, ¿en qué sentido predictiva? Si bien es cierto, nuestra información genética tiene información que nos caracteriza como seres humanos en relación a nuestras características físicas, también tiene información sobre predisposiciones a ciertos estilos de vida, incluso cómo respondemos a alimentos y también a qué enfermedades podemos desarrollar. Eso quiere decir que, haciendo un estudio genético, uno puede anticiparse a la aparición, por ejemplo, de cáncer, problemas cardiovasculares, diabetes, hipertensión, entre otras. Y usted dirá, bueno, ¿y para qué yo quiero saber si tengo mayor o menor predisposición para el desarrollo de estas condiciones que antes mencioné, entre otras? Es fundamental. Pues para, justamente, no para preocuparse, sino para ocuparse. Es decir, para de manera proactiva llevar a cabo cambios en el estilo de vida que prevengan realmente la aparición de estas condiciones. Porque, lamentablemente, estamos muy mal acostumbrados a tratar de buscar soluciones cuando ya existe el problema. Así es. Entonces, precisamente sobre eso, ahí quería entrar nuevamente en lo que tocaste hace un momento, la medicina personalizada. Si bien es cierto es que existe la factibilidad científica de aplicarla, pero sabemos de que la realización de los procesos médicos son caros. ¿A cuánto estamos hablando? No estamos hablando de tan caros. ¿A eso quería ir? Esto ha cambiado. ¿Qué tan caros son? Esto ha cambiado radicalmente. Es decir, es verdad que en el pasado, es decir, hace 20 años atrás, hacer una prueba de esta naturaleza costaba millones de dólares. Actualmente, secuenciar genes cuesta cientos, nada más. Es decir, para que tenga una idea clara, los estudios genéticos, los paneles de diagnóstico que implican secuenciación, para predecir, para diagnosticar e incluso para especificar si un individuo va a responder mejor o peor a un determinado tratamiento, van entre los 250 dólares y lo más caro que hay ahorita es 2.000 dólares. Y los 2.000 dólares estamos hablando de una secuenciación exómica completa, es decir, la secuenciación completa del genoma de un individuo. ¿Qué es lo que me acabas de decir? Explícanos para que nosotros los mortales lo podamos entender. ¿Cómo no? Supongamos, estamos hablando, repito, estamos hablando de los costos, estamos hablando de estudios que se realizan una sola vez en la vida en primer lugar. ¿Por qué? Porque la información genética de un individuo no cambia. Es decir, si alguien quiere, por ejemplo, conocer la predisposición que tiene para el desarrollo del cáncer, se hace una muestra, perdón, se toma una muestra simplemente de saliva, eso se recoge en un pequeño tubo o en otras ocasiones simplemente se usa un hisopo, se introduce dentro de la boca y se extrae un poco de células de la mucosa oral y con eso es suficiente para llevar a cabo la investigación genética de ese individuo. ¿Ok? Ahora, dentro de las investigaciones que se pueden realizar, hay investigaciones que van dirigidas a predecir, por ejemplo, cáncer, enfermedades cardiovasculares, entre otras cosas. La predisposición que ese ser humano tiene para que tenga la posibilidad de tener esa enfermedad. Exactamente. Y no solo eso, sino también saber qué aspectos dentro de su biología son aquellos que hay que reforzar. ¿Me explico? Ya. ¿Qué sentido? También tenemos estudios que nos permiten, por ejemplo, los estudios nutrigenéticos, que nos permiten entender la forma como nosotros respondemos a la alimentación. Ya. Debes haber escuchado, Alberto, que hay personas que se quejan de que comen muy poco y que engordan fácilmente. Sí. O que se les hace muy difícil bajar de peso. O que hacen ejercicio y a pesar de hacer ejercicio no responden al ejercicio como les gustaría. Algunos quieren tener cuadritos, ¿verdad? En el abdomen y demás. Bueno, pues todo eso tiene una explicación y tiene que ver con la constitución genética de cada individuo. Entonces, no a todos, ¿ya? Le funciona exactamente lo mismo. Entonces, en el momento en que tú haces un estudio nutrigenético o un estudio genético de rendimiento deportivo, con la información genética de ese individuo, uno de manera personalizada puede darle recomendaciones específicas de qué comer, qué no comer, qué ejercicio hacer, etc. ¿Me explico? Pero dentro de esto, ¿existen ya laboratorios especializados en el Ecuador? Bueno, explico. El tema de los laboratorios en genética es algo que uno tiene que entender de la siguiente manera. Como estamos hablando de estudios muy complejos y de secuenciación y de una tecnología que está constantemente evolucionando, montar un laboratorio de genética en cualquier país de Latinoamérica sobre todo, ¿ya? No digo que no existan, sí los hay, pero un laboratorio que tenga las capacidades para hacer ese tipo de pruebas que estoy mencionando y a los costos que acabo de decir, ¿ya? Es irreal, por lo menos a la fecha. ¿Por qué? Porque tú puedes invertir en la compra de un secuenciador que te cuesta 200 mil, 300 mil dólares, pero pues como esta tecnología está evolucionando tan rápido, ese secuenciador al cabo de dos, tres años ya no te sirve, entonces tienes que comprar otro. Y una vez que ese secuenciador deja de funcionar, ¿qué haces con ese aparato? Porque ya no tiene ni soporte técnico, los kits del laboratorio dejan de funcionar con eso, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Actualmente lo que existen es laboratorios centralizados en los países del primer mundo, en donde lo que están es recogiendo justamente todas las muestras a nivel planetario y que al mismo tiempo se están alimentando de toda esa información genética porque están generando lo que se llama el Big Data, ¿ya? De la genética. De la genética. Exacto. Entonces, las opciones que tenemos actualmente son las de que sí, existen compañías aquí, ¿ya? En Ecuador, por ejemplo, pero esas compañías tienen la representación a su vez de laboratorios mucho más grandes que a su vez reciben muestras de todo el planeta, ¿ya? Y que pueden sostener por la demanda ya a nivel planetario, ¿ya? Costos más bajos para este tipo de pruebas, ¿ya? Y pues aquí simplemente se toma la muestra, se envía y en el transcurso de 14 días máximo ya están los resultados aquí. Precisamente para analizar la operatividad de este tipo de exámenes volvemos en el siguiente bloque. Claro que sí. Es momento de hacer una primera pausa en Mesa Análisis Política de Actualidad. Regresamos en breve. Mesa Análisis Política de Actualidad Doctor, gracias a ustedes por seguir en nuestra sintonía. Nos encontramos con el doctor Javier Landívar, médico genetista y conductor de uno de nuestros programas, los fundamentales de que maneja esencialmente el programa de graduados de la Universidad Católica. Doctor, ¿podemos definir la genética como parte de la biología que estudia los genes y los mecanismos y los mecanismos que regulan la transmisión de los caracteres hereditarios y si esta transmisión de caracteres determina definitivamente los tipos de enfermedades o las deficiencias que pueden recibir los hijos de los padres? Bueno, ahí tenemos que hacer una puntualización. Dentro de esa definición que acabas de mencionar, ese definitivamente es el que hay que omitir. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos el resultado de la interacción de nuestra información genética con el ambiente. Es decir, nuestra información genética nos proporciona desde el punto de vista biológico la predisposición para ciertas cosas. Pero mucho dependerá de nuestro estilo de vida, de nuestros hábitos para el resultado final. ¿Me explico? Supongamos, dos gemelos que son clones de la naturaleza porque son genéticamente idénticos. Tú puedes tener dos individuos que son genéticamente idénticos, pero si el uno se dedica a hacer deporte, al atletismo, pues obviamente tendrá una contextura física acorde con eso. Y el otro, si se dedica a una vida sedentaria, a ver televisión y comer comida chatarra, pues será una persona con sobrepeso o incluso obesidad. Entonces, eso de que son idénticos, son idénticos desde el punto de vista genético, pero no necesariamente desde el punto de vista físico, porque mucho depende de tus hábitos para el resultado final. Es lo que también se habla con respecto a la clonación, que obviamente no es el tema de conversación ahora, pero en el supuesto no consentido de que existiera clonación para los seres humanos, si nosotros quisiéramos clonar a Albert Einstein, eso no nos garantiza que vamos a tener al genio que él fue en su momento. ¿Me explico? Significa de que la condición genética que recibimos de nuestros padres no es 100% definitiva, sino que es variable o modificable conforme al tipo de vida que llevamos. Sobre todo para el tema de las características físicas y para muchas de las condiciones médicas que eventualmente desarrollamos a lo largo de nuestra vida. Hay otras con las que nacemos, que son congénitas, se llaman congénitas porque se nace con, y que son de origen genético, que sí, pero ahí ya estamos hablando de enfermedades genéticas, en donde el papel protagónico lo tiene la alteración de un gen o grupo de genes. Al hablar de enfermedades genéticas, ¿estamos hablando de la herencia de la predisposición a tener una enfermedad o la herencia de una enfermedad específica? Me explico. Las condiciones médicas en general se clasifican en tres. Aquellas que son de origen 100% genético, aquellas que son de origen 100% ambiental y aquellas que son de origen multifactorial. Ejemplo, hay condiciones que son producto de alteraciones cuali o cuantitativas del material genético que pueden o no ser heredadas. ¿A qué me refiero? Herencia implica que uno de los progenitores tiene algo, una alteración genética me refiero, y que esa se la transmite a su descendencia, a su herencia, ¿verdad? Pero no siempre las enfermedades genéticas son hereditarias. Dijo usted, perdone que le interrumpa para ir desmenuzando, dijo que uno de los progenitores tenía una alteración genética. ¿Como cuál, por ejemplo? Bueno, hay muchísimas condiciones. Voy a decir algo bastante sencillo para que se entienda. Por ejemplo, el daltonismo. ¿Sí? Ya. El daltonismo que es la ceguera a ciertos colores, ¿verdad? Como por ejemplo el color verde, etc. Yo me incluí el daltonico. Perfecto. El daltonismo es una condición genética. ¿De acuerdo? Listo. Esa condición genética tú la puedes heredar, ¿sí? ¿Ok? Puedes transmitírsela a tu descendencia. Pero en este caso, pues sería un poco complejo comentarlo ahorita en televisión, pues está ligado al cromosoma X, por lo tanto, si tienes hijas, ¿ya? Tus hijas van a ser portadoras, y si tus hijas tienen hijos varones, son tus hijos varones los que van a manifestar la condición. Mis nietos. Exacto. Tú tienes hijos varones. Entonces, bueno, no es la intención hablar de, pues, todos los patrones de herencia y demás, pero el tema es que tú tienes una condición y esa condición, pues, eventualmente, es transmitida, efectivamente, a tu descendencia o inmediata o incluso posterior. ¿Siempre se da la transmisión o podría ser que no se dé la transmisión? Podría ser que no se dé. ¿A qué obedece? Siempre va a haber una probabilidad. Pues, a cómo juegan las combinaciones, a la ley de las probabilidades, ¿de acuerdo? Es decir, porque acuérdate que cuando uno tiene descendencia participan dos personas, ¿de acuerdo? Entonces, hay otras condiciones que son, por ejemplo, dominantes. Voy a dar otro ejemplo de otra condición que es bastante frecuente también, que es la hipercolesterolemia familiar, que son aquellas personas que tienen el colesterol elevado y que, pues, tienen, exactamente, una mayor predisposición para desarrollar problemas cardíacos, ¿de acuerdo? Entonces, una persona con esta condición tiene un 50% de probabilidades de heredar esta condición a su descendencia, ¿de acuerdo? Pero cuando hablo de 50% de probabilidades, es como lanzar una moneda al aire y escoger cara o sello. ¿Ok? Claro, hay 50% de probabilidades. Exacto, y es cada vez que yo lanzo la moneda al aire. ¿A qué me refiero? Cuando digo 50% no quiere decir que yo debo de tener dos hijos para que uno tenga la condición y otro no. 50% es lo mismo que decir una probabilidad de uno en dos, ¿verdad? Pero la probabilidad no tiene memoria, al igual que cuando yo lanzo una moneda al aire. Puede ser que lance la moneda al aire y me salga dos veces la misma cara o sello, ¿me explico? Entonces, pero cada vez que lanzo la moneda tengo esa probabilidad. Entonces, algo similar ocurre en estos casos. Por supuesto, pues, las probabilidades varían dependiendo de la condición, dependiendo del patrón de herencia de la enfermedad. O sea, es algo mucho más amplio, mucho más complejo, que justamente es el campo de la genética médica la que atiende todas estas situaciones. Y cuando una persona tiene o está en riesgo de tener una condición genética, pues, acude al genetista, que es el que le provee asesoramiento, diagnóstico y, pues, en el caso de que sea necesario, pues, tratamiento. Se me ocurre ahí. Ya vamos a entrar en la parte de los tratamientos, que es muy interesante. Se me ocurre, pongamos que una persona, se van a casar dos personas, vamos a hablar de un matrimonio normal. Ok. Entonces, se hace en el examen de condición genética, tanto el novio, cuanto la novia. Así es. Y se determinan ciertas condiciones de enfermedades genéticas, no mayores, no graves. O la existencia de ciertas condiciones genéticas, tanto en él, cuanto en ella. Correcto. Entonces, ¿puede la genética determinar las posibilidades de herencia de esas condiciones a un hijo que ellos vayan a tener? Es correcto. Actualmente, aquellas parejas que así lo desean, si quieren planificar sus embarazos antes de la concepción, pueden hacerse un estudio de screening genético. En donde, efectivamente, lo que se investigan son cientos, porque no son dos o tres, son varios genes que se investigan para condiciones genéticas. ¿Qué sucede? Todos nosotros, todos nosotros, sin excepción, somos portadores, por lo menos de media docena de genes de enfermedades genéticas. Por lo menos. Pero el estado de portador implica que yo tengo una mutación, pero que no manifiesto la enfermedad, porque como todos nosotros somos el resultado de la fusión de la información genética de nuestro padre y de nuestra madre, siempre vamos a tener por duplicado nuestra información genética. Tenemos dos copias. Si una de las copias, si una está alterada y la otra no, no pasa nada, porque la copia buena hace que el problema que se encuentra en el otro gen no sea evidente. Pero en esos casos se habla de estado de portador. Entonces, yo puedo tener ciertas mutaciones, pero no tengo ninguna enfermedad. El problema se da cuando yo me enamoro, me caso y luego tengo descendencia con otra persona que tiene esa misma mutación. Entonces, ¿qué ocurre? Puede coincidir que yo, durante la concepción, le transmita el gen afectado a mi descendencia. Y si para mala suerte, mi pareja también le transmite su gen afectado, el mismo me refiero, para la misma enfermedad, bingo. Ahí se produce la condición genética en la descendencia. Un ejemplo, el albinismo, que es una condición en donde el niño nace sin la capacidad de producir melanina, que es el pigmento de la piel. Son estos chicos que son completamente blancos, que no tienen pigmento en ninguna parte. Eso es un ejemplo de una condición genética. Y el patrón es autosómico recesivo porque ambos progenitores sanos, aparentemente, pero portadores se unieron y coincidió esta situación. Ahora, a través de los estudios genéticos yo puedo anticipar esto. Yo puedo, con las pruebas que te acabo de mencionar hace un rato, puede ser una pequeña muestra de saliva de ambos progenitores, hacer un estudio y detectar si ambos tienen o no las mutaciones para X, Y, Z enfermedad. Como ya lo dije, todos somos portadores de enfermedades genéticas. Lo importante es que tu pareja no sea portadora de las mismas enfermedades que tú. Ahora viene la pregunta del millón. Encuentro de que mi pareja y yo tenemos la misma condición. ¿Qué se puede hacer? Pues bueno, lo primero ahí es que la pareja reciba el asesoramiento. Eso es parte del trabajo del médico genetista. Proporcionar asesoramiento genético para que la pareja sepa cuál es la probabilidad de que su descendencia tenga o no dicha condición. Eso es lo primero. Porque no es lo mismo que alguien reciba una noticia como de que tienes un, me invento, 50% de probabilidades de que tu descendencia tenga esta condición a que te digas que tienes un 2% de probabilidades. Número uno. Número dos. En función de eso, la pareja sabrá tomar una decisión informada. Porque también no es lo mismo tener un hijo con daltonismo, por ejemplo, que tú lo posees, que es una condición genética, pero que bueno, más allá de afectar la capacidad para distinguir ciertos colores, pues no tiene mayor repercusión importante en tu vida, digamos, en tu quehacer diario y demás. Para mí más bien ha sido un chiste. Bueno, exacto. Y lo he tomado como tal. Así es. Mientras que hay otras condiciones que sí son mucho más graves. Entonces, todo eso es lo que ayuda luego a la pareja a tomar decisiones de si tener o no descendencia. Pero al margen de eso, supongamos que la pareja dice, bueno, sí, queremos tener hijos, sabemos el riesgo, pero queremos evitar que esto suceda. Pues actualmente también se puede, pero ya a través de técnicas de fertilización asistida, escoger que tus embriones no posean ese gen mutado. ¿Me explico? Eso es muy interesante y lo vamos a tocar en el siguiente bloque. Hacemos una nueva pausa en mesa de análisis política de actualidad. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. Nuestra página de Facebook es UCSG TV y en Twitter digite UCSG sub-TV. Volvemos inmediatamente en más con el doctor Landívar y el análisis genético. Nuestra página de Facebook es UCSG. De regreso en mesa de análisis política de actualidad, continuamos junto con el doctor Javier Landívar, médico genetista. Javier, dentro de lo que estábamos hablando, ok, ya se determinó de que tenemos los mismos genes, ya sabemos de que tenemos que tener cuidado. Nos indicaste que hay una especie de tratamiento que podría conllevar la selección del gen que va a alimentar la creación de ese nuevo embrión. Bueno, en realidad no. ¿Cómo va el tema? No va así. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Explico. Actualmente, al margen de esta parte genética, actualmente las parejas que tienen problemas para concebir tienen dentro de sus opciones, pues obviamente adoptar, tratar de concebir, pero usando ya sea óvulos o esperma donante. ¿Fecundación in vitro? Bueno, sí, bueno, depende. Es que la fertilización asistida tiene a su vez varios tipos o varias técnicas dentro de ellas. Pero una de las que también se utiliza es dentro de la fertilización asistida, es por ejemplo, cuando una pareja quiere tener descendencia y por alguna razón anatómica o qué sé yo no puede hacerlo, pues es tomar el espermatozoide del hombre, el lóbulo de la mujer, fecundarlo, pero todo esto en laboratorio, ¿verdad? Generar el embrión y una vez que se obtiene el embrión, que normalmente no es uno, sino que son varios, se escogen aquellos embriones que tienen mejores características y se los implanta. Eso actualmente se hace aquí en Guayaquil, Ecuador, en el país en general, es una de las técnicas que se les ofrece a aquellas parejas con problemas de fertilidad. Entonces, hablando un poquito de esto, de cuando una pareja sabe que posee o que es portadora de una condición genética, pues a este procedimiento se le añade algo que se llama diagnóstico preimplantación, es decir, ¿qué ocurre? Tienes el embrión y ese embrión le tomas una pequeña muestra para saber si el embrión tiene o no la enfermedad que te interesa que tu hijo no tenga. O las enfermedades que puedan aparecer. Exactamente, y en función de eso decides si ese es el que implanta o no. Porque recuerden que siempre que se hace esas técnicas, al margen del diagnóstico preimplantación, siempre se van a tener varios embriones. Y se hace la prueba con todos. Y se escoge los embriones y los demás siempre se congelan, que eso ya es un tema aparte desde el punto de vista ético y demás, pero que se discuta todavía a nivel mundial, eso es otra historia. Pero bueno, entonces, existe la posibilidad de escoger el embrión o los embriones que no tengan la enfermedad que saben los progenitores, que son portadores y que por lo tanto quieren prevenir en su descendencia. Eso es factible hacer. ¿Qué problemas ético-religiosos se dan en ese caso? Bueno, ahí estamos entrando en un campo en el que vamos a entrar a una discusión muy amplia porque tenemos que retornar incluso a aspectos de tipo filosófico, no solamente religiosos, ¿ya? Sí, porque estás escogiendo entre cinco embriones. Exacto. Este sí, este no, este no, este no, este sí, implanto dos. Exacto. Los demás se congelan. Nadie se atreve a destruirlos. Exacto, a eliminarlos. Allá, no se destruyen. No se destruyen, exacto. Y eso es una cuestión que, repito, se ve incluso a nivel mundial. Entonces, muchos de esos embriones a veces son utilizados con fines de investigación. ¿Ya? Ya. Sí, en muchos casos. Ok, ya hemos determinado que el embrión 1 no tiene las enfermedades buscadas, pero ¿se determina qué posibilidades tiene de que tenga otras? En esa instancia no, sí, normalmente no. Cuando estamos hablando del diagnóstico preimplantación, tú vas a buscar específicamente aquella condición que te interesa que tu hijo no tenga. Ahora, eventualmente, ¿sí? Porque la tecnología existe para eso, podrá la humanidad llegar a eso, ¿sí? No es ciencia ficción, ya es una cuestión más de tipo ética el que se lleve a cabo o no. ¿Llegar a qué? Llegar a escoger embriones en función de otras, digamos... ¿Condiciones superiores? Sí, o sea, características genéticas, ¿me explico? Da miedo porque estamos entrando en planos de que se plantearon hace muchísimos años la creación del ser superior. Sí, eventual, o sea, repito, la tecnología para eso, ¿ya? La hay. La hay, ¿ya? Por supuesto, tiene sus, sus bemoles, ¿no? Es decir, no es que estás, como no es algo que se esté aplicando porque desde el punto de vista ético no es factible, ¿ya? Pero podríamos tranquilamente llegar a eso, ¿sí? Tranquilamente podríamos llegar a algún momento a eso. ¿Existe la tecnología? La tecnología existe. ¿Qué tan caro es? Entonces, ¿qué tan caro es que escoger... Escoger, hacer el estudio, determinar, diagnosticar... Bueno, un diagnóstico preimplantación está alrededor de los 3 mil dólares. Ya. Un diagnóstico preimplantación, pero con los fines médicos que acabamos de mencionar. Ya. Con otros fines, ¿ya? Como no se lleva a cabo, no tiene precio, eso no lo sé. ¿Cómo hacen ustedes los genetistas para poder determinar a quién se le puede aplicar el tratamiento de este de preimplantación? No es un tratamiento, es un diagnóstico. O el diagnóstico, ¿a quién se le puede, una vez hecho el diagnóstico preimplantación, realmente poder implantar el lóbulo? O sea, todo el tratamiento, ¿cómo escogen ustedes para no entrar en campos éticos prohibidos? No, en realidad, verás, todo esto se maneja de forma multidisciplinaria. Porque, en realidad, quien lleva a cabo todo este procedimiento ya es un especialista en fertilidad, ¿sí? No un genetista, ¿ya? Ya. El genetista participa, es en la parte del asesoramiento, en la pareja, les comenta que existe esa opción, digamos, antes de concebir, ¿ya? Y, pues, es una de las opciones que hay, pero en realidad siempre va a ser una decisión de la pareja, ¿sí? No del médico. Eso es muy importante, ¿ya? Porque, como tú estás mencionando, lo da la impresión de que es el genetista el que toma la decisión. En realidad, siempre va a ser la pareja, ¿sí? No es el genetista, ni tampoco, ni siquiera el médico especialista en la parte de fertilidad. La pareja siempre está al tanto de todos los pormenores y ellos son los que toman la decisión y sabrán a cuántos embriones se les lleva a cabo el diagnóstico por implantación y etc. Pongamos el caso de una pareja. Él tiene una enfermedad, él tiene una condición neurológica, sin determinar cuál, tiene una condición neurológica. Ella no la tiene. Sí. ¿Se recomendaría que se hagan un análisis de posibilidades de este tipo a esa pareja antes de concebir? Pues sí. Es que en realidad, a ver, hay que diferenciar las pruebas de screening de las pruebas de diagnóstico. Las pruebas de screening o tamizaje están indicadas en todo el mundo, ¿sí? Todo el mundo quiere decir, toda pareja que quiera concebir y quiera de manera planificada y de forma anticipada saber su riesgo de tener niños con determinadas condiciones, pues se lo hace. ¿Ok? Ahora, por supuesto, hay ciertas condiciones que, repito, pusimos como ejemplo este tema del diagnóstico preimplantación, pero no es la única alternativa. Hay muchas otras, por supuesto. Incluso también frente al nacimiento de un niño con una determinada condición genética, pues se les puede explicar a los padres de forma anticipada cuáles serían las medidas a tomar para el tratamiento específico de esa condición genética. Y ya está. Bien. Me explico. Porque ahí viene lo otro. Mucha gente piensa que cuando se habla de una condición genética eso es incurable, ¿ya? Y por lo tanto no tiene tratamiento. Y por lo tanto, pues, ahí hay una parte que es cierta y una parte que no es cierta. La parte cierta es que a la fecha es incurable. ¿Por qué digo a la fecha? Porque también ya existe la tecnología para poder curar enfermedades genéticas, pero pasarán alrededor de 10 a 15 años, porque están en la fase ahorita experimental, para que realmente podamos tener curación de ciertas enfermedades genéticas. ¿Como cuáles? Como cualquiera, porque la tecnología existe y se llama CRISPR-Cas9, ¿ya? Que en algún otro episodio de estos podemos conversar sobre eso porque nos permite editar el ADN, ¿sí? A ese punto hemos llegado. Ya podemos hacer la edición del genoma, ¿de acuerdo? ¿Podrías darme una lista de enfermedades genéticas? Es que puedo mencionarlas porque puedo hablar de trisomía 21 o síndrome de Down, puedo hablar de síndrome de Marfan, de neurofibromatosis, de acondroplasia, pero todos van a ser términos que usualmente no les van a significar mucho a las personas. De hecho, muchas veces hay condiciones genéticas que incluso a los mismos médicos que no son parte de la especialidad, pues no les significa mucho. ¿Por qué? Porque el nombre es una etiqueta. En realidad uno tiene, cuando hace un diagnóstico médico, entender la enfermedad, entender la condición y por qué se produce. ¿Me explico? Entonces, porque solo así, entendiendo cuál es la causa, cómo esta situación está alterando el funcionamiento normal de ese individuo, es que nosotros podemos ayudarle y proporcionar el tratamiento, que eso iba. Es decir, en las condiciones genéticas actualmente el tratamiento no es curativo, es decir, no es que podemos desaparecer la condición genética, pero sí podemos proporcionar tratamiento para evitar las complicaciones. Ejemplo. Ya. Hay una condición genética que se llama fenilcetonuria, ¿ok? Ya, traducido al... La traducido al... Al vulgar... Exacto. Si ves, te estoy diciendo el número de la enfermedad y no significa nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la enfermedad que se llama fenilcetonuria se caracteriza por la incapacidad de poder metabolizar, es decir, procesar un aminoácido que normalmente se encuentra en los alimentos. Es decir, uno de los componentes del alimento que forma parte de la proteína es que es un aminoácido que se llama feniladonina, ¿ya? Pero lo importante de todo esto, ¿ya? No es lo que acabo de decir, sino que a consecuencia de esa incapacidad de procesar ese componente que está en muchos alimentos, ¿ya? El resultado... ¿Se produce una alergia? No, no es una alergia, es un efecto tóxico a nivel del cerebro que te provoca retraso mental. Peor todavía. Sí. Una discapacidad intelectual importante si es que esa condición no es detectada a tiempo, ¿sí? Y tratada a tiempo. Es decir, el niño nace con esta condición físicamente, tú lo ves perfectamente bien porque no estamos hablando de una condición que afecte su anatomía, ¿verdad? Si no su bioquímica, la forma en la que procesa los alimentos. Entonces, ese niño, pues, sigue creciendo, se sigue alimentando. Mientras tanto, nadie ve absolutamente nada, sino hasta cuando ya comienza a evidenciarse el deterioro neurológico, ¿sí? El daño a nivel cerebral y cuando esto ya ocurre, eso es irreversible. Entonces, ese tipo de enfermedades uno puede anticipadamente saber si una pareja es portadora o no y si su hijo va a tener o no esa condición. Asimismo, se puede diagnosticar tempranamente mediante algo que se llama el screening metabólico neonatal, que es el famoso test del talón que le hacen a los recién nacidos actualmente. Aquí en este país también se lo hace, ¿ok? Entonces, al yo saber tempranamente que este niño viene con esta condición, la fenilcetonuria, pues, le doy tratamiento. Y en este caso, el tratamiento es 100% dietético. Es decir, dejo de darle alimentos que contengan este aminoácido que es el que no puede procesar. De hecho, los invito, muchos de ustedes deben de haber visto productos que en su etiqueta dice no apto para fenilcetonúricos, ¿sí? Este producto tiene fenilalanina, principalmente aquellos productos que vienen con un edulcorante artificial que es el aspartame, ¿ok? Ya. Ahora, no estoy diciendo que el aspartame sea dañino por si acaso, no. No. Pero ese aspartame tiene fenilalanina, que es justamente el componente que no pueden procesar estas personas. De ahí que, pues, ellos tendrán que evitar, perdón, evitar siempre el consumo de cualquier producto que tenga aspartame o fenilalanina. Entonces, ellos tienen que tener una dieta prácticamente de por vida. Y lo importante de esto es que diagnóstico precoz, tratamiento efectivo, resultado, una persona que no va a tener discapacidad intelectual. Estás previniendo esta situación que potencialmente puede haber provocado un retraso importante. Para hablar del tratamiento ya no anticipado, ya no a tiempo, o del infante, sino de las personas mayores con esas desviaciones genéticas, lo tratamos en el siguiente bloque. Cómo no, encantado. Hacemos una última pausa en mesa de análisis política de actualidad y regresamos en breve. ¡Suscríbete al canal! Continuamos en este último bloque en mesa de análisis política de actualidad para seguir tratando sobre la medicina genómica personalizada junto con el doctor Javier Landívar. Javier, entendemos que ya se hicieron las pruebas, se previno, nació el niño, le hicieron el examen, lo trataron, lograron salir del tema. Correcto. Pero vámonos un poquito más atrás. Hay personas que nacieron cuando todo esto no se hacía. Ajá. ¿Y qué pasa si dentro de todo esto a una persona, 10, 12, 13 años, se le hace un examen y se le encuentra que tiene un problema que podría haber sido corregido genéticamente en sus primeros años? Bueno, repito, cuando hablamos de tratamiento en este punto histórico, me refiero de la humanidad, porque puede ser que las cosas de aquí, repito, a unos 10, 15 años cambien. No podemos cambiar los genes y por lo tanto no podemos curar una enfermedad genética, pero sí podemos dar tratamiento mediante, ¿se acuerdan que hace un momento dije que todos nosotros somos el resultado de la interacción de nuestra información genética y el ambiente? Pues lo que sí podemos modificar es el ambiente, ¿ok? Y ese ambiente, cuando hablo de ambiente no me refiero a lo que estamos respirando necesariamente, ambiente es todo lo que no es ADN. Exactamente. Estilos de vida y demás. Incluso hay condiciones, como por ejemplo, te lo comentaba tras las cámaras hace unos minutos, como la diabetes y la hipertensión, que popularmente se piensa, incluso dentro de la misma comunidad médica, que no tienen reversión. Es decir, que una persona diabética está destinada a ser diabético durante toda su vida y eso no es cierto. La diabetes, por supuesto, no todos los tipos de diabetes, la diabetes tipo 2, que es la que es más frecuente en la población, ya sobre todo. La que se adquiere con la vida. Exactamente, la que se adquiere a lo largo de la vida, es reversible, es reversible. Entonces, pero ustedes van a decir, ah, pero yo he recibido medicamentos por tanto tiempo. Sí, pero es que el detalle es que nosotros, cuando digo nosotros me refiero a todos nosotros, al público en general, estamos constantemente recibiendo un mensaje de la industria farmacéutica y de la industria alimentaria que es contraria a lo que estoy diciendo. Es decir, a la industria farmacéutica no le interesa que la gente se cure de la diabetes o de la hipertensión o etcétera. Se acaba el negocio. Exactamente. Asimismo, a la industria alimentaria tampoco le interesa que la gente comience a comer como corresponde. ¿Sí? Claro. Es así, ya, porque si no, no venden, ¿de acuerdo? De hecho, que eso también puede ser tema de otro episodio, ya, de otro programa, ya, todo lo que comemos está manipulado de tal forma que nos obliga a seguir intoxicándonos de esa manera. ¿Me explico? Voy a dar una explicación, incluso desde punto de vista genético evolutivo. Todos nosotros tenemos los genes que tenemos producto de lo que fuimos ancestralmente, ¿ok? De hecho, una de las razones por las que el Homo sapiens sapiens se volvió lo que es ahora, ya, fue producto de los cambios en la alimentación frente al descubrimiento del fuego y la capacidad de poder cocinar, ¿sí? Los alimentos, ya, eso, que parece una tontería, ya, provocó que la especie evolucionara, entre otras cosas, por supuesto. ¿De qué manera? El acto de digerir un alimento consume muchísima energía, pero muchísima, ¿ok? Cada vez que te comes un pedazo de carne, ya, eso implica el consumo de un alto contenido energético, ¿de acuerdo? Cuando nosotros cocinamos un pedazo de carne, ¿qué es lo que estamos haciendo? Una predigestión, ya, es decir, a través del acto de cocinarlo, de someter a el calor, la carne se está rompiendo los enlaces químicos, ¿verdad? Antes de que entre a nuestro tubo digestivo, por lo tanto, una carne cocinada es mucho más fácil digerir que una carne no cocinada, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, en el momento que nuestros ancestros comenzaron a cocinar los alimentos, ¿qué fue lo que sucedió? Comenzaron a tener más energía para que evolucione, ¿qué cosa? Nuestro cerebro, que es lo que utiliza la mayor parte de la energía de nuestro cuerpo, aunque no parezca, ¿de acuerdo? Entonces, eso... Hay algunos que realmente no parecen que lo usan. Entonces, eso como un ejemplo de cómo afectó la alimentación a nuestra evolución. Segundo, nuestros ancestros comían cuando disponían del alimento y no comían cuando no disponían del alimento. Dicho en otras palabras, ellos no tenían un refrigerador en donde guardar... Ni el supermercado. Exactamente, no tenían un supermercado, ellos salían de casa, ¿verdad? O, en el caso sobre todo de las mujeres, eran recolectoras. Y por lo tanto, nuestra evolución nos diseñó para que seamos buenos almacenando corporalmente. Es decir, comemos y lo que tenemos de sobra lo almacenamos en forma de grasa. Estamos diseñados para tener una ventana de alimentación y una ventana de ayuno. Es decir, comer, no comer, comer, no comer, y así sucesivamente. Parece muy obvio lo que estoy diciendo, pero, ¿cuál es nuestra realidad actual? Que comemos todo el día. ¿Sí? Sí. Esa es nuestra realidad actual. Comemos todo el día. Desde que nos despertamos hasta prácticamente que nos acostamos. La única razón, el único momento, y es una de las razones por qué es tan importante dormir, porque la importancia de dormir es que mientras duermes no te estás metiendo nada a la boca. Pero el único momento en el que no estamos comiendo es mientras dormimos. Estoy hablando de la humanidad en este punto histórico. Entonces, eso lo que ha llevado es que nuestro cuerpo, es como estar corriendo un programa, voy a hacer una analogía informática, un software de Windows XP en Windows 10. Es decir, está atrasada nuestro software, nuestro genoma, no ha tenido suficiente tiempo para adaptarse desde el punto de vista evolutivo a todos estos cambios que han habido en la humanidad desde el punto de vista, repito, de los estilos de vida, incluyendo la alimentación. Bueno, entonces, la forma en la que nos estamos alimentando y lo que estamos comiendo no se parece ni remotamente a lo que comían nuestros ancestros y la forma en que se alimentaban nuestros ancestros. Resultado, pues, todas estas enfermedades que estamos desarrollando en la actualidad. De hecho, no nos vayamos tan lejos. En la época de los 60, de los 50, no era tan frecuente los problemas de sobrepeso, obesidad, ni de diabetes. Entonces, acordémonos un poquito, nuestras abuelitas, ¿cómo era el tema de la alimentación? Desayuno, almuerzo y merendábamos como a las 6 de la tarde, 6 y media y hasta ahí. Y me di uno, quería por ahí picar algo y nuestras abuelitas nos daban en la mano. No, nada hasta la comida. La mía con el látigo. O sea, se respetaba eso. ¿Y qué pasa? Pues ya comía 6 y media, 7, y de ahí no volvías a comer hasta el siguiente día, a las 7 y media, 8 de la mañana, el desayuno, ¿sí o no? Pero tenemos la ventana de ayuno, ¿ok? Que es durante el ayuno en donde se llevan a cabo todos nuestros procesos de recuperación. La autofagia y todo lo que necesitamos para que nuestro cuerpo recicle todo lo que está, digamos, siendo utilizado y ya no necesitamos. ¿Me explico? Claro. Consecuencia de ahora, comemos, de comer todo el día. A veces estamos 10 de la noche frente al televisor, se nos antoja algo y vamos y seguimos comiendo, incluso hasta un poco antes de dormir. Consecuencia, pues, cosas como la diabetes, la hipertensión y demás. A eso añádele. Y el reflujo. Y el reflujo. A eso añádele que nuestros ancestros para poder comer, ¿qué tenían que hacer? Cazar, ¿verdad? Y para cazar tenían que muchas veces caminar, ¿ya? Kilómetros, ¿ya? Y nuestro cuerpo está diseñado para moverse, no para estar estático, no para el sedentarismo, ¿ya? Ahora, para comer, lo que tenemos que hacer es levantarnos del sofá hasta el refrigerador 10 pasos y regresamos. ¿Me explico? Estamos haciendo cosas para las que, desde el punto de vista biológico, no estamos diseñados y por eso nos estamos enfermando. Entonces, todo esto, en resumen, ¿ya? El mensaje que quiero dar es que nosotros estamos mal acostumbrados a pensar que la prevención y el tratamiento de muchas enfermedades dependen de una pastilla, de un medicamento, y no es así, ¿ya? Incluso a veces dicen, ah, es de una dieta. Tampoco, ¿ya? Porque no es solo una dieta, ¿ya? Es la dieta, es la forma en la que comemos, ¿ya? Es el cambio específico en los hábitos de vida lo que tenemos que implementar para prevenir y para tratar muchas condiciones. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de recuperarse por sí solo cuando le damos las condiciones óptimas. Aquí me entra una curiosidad, y me imagino que a nuestro público también. Si yo nací, cuando yo nací, nací con un mapa genético. Sí. ¿Ok? Pero todas estas situaciones del medio ambiente van modificando mi fisiología, van modificando, etcétera. Excelente, ya se haciéndolo así. ¿Es posible que dentro de eso se modifique mi mapa genético y cuando yo genero una descendencia, le entregue un mapa genético modificado al que originalmente tuve? Excelente pregunta. Te agradezco el hecho de que lo hagas porque, verás, la información genética no cambia, pero lo que sí cambia es la expresión de nuestra información genética. Ya. Me explico. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Es como tener un archivo, ¿ya? Con mucha información, ¿ya? Pero si tú puedes, ya sea que lo imagines en tu computadora o en tu casa un archivador con un montón de carpetas, toda la información la tienes ahí, pero no necesariamente estás accediendo a toda esa información en todo momento. Tú tomas la decisión de qué información utilizas, ¿ya? Según las circunstancias, ¿verdad? Ok. Hay un campo en la genética que se llama la epigenética que tiene que ver con cómo el ambiente, y repito, cuando me refiero a ambiente me refiero a hábitos de vida, a nutrición, a sedentarismo o hacer ejercicio, etcétera, que estudia cómo todo eso que uno hace afecta la expresión de nuestros genes, es decir, qué información genética expresas y qué información genética no expresas. Guardas. Así es. Eso sí puede ser transmitido a nuestra descendencia, es decir, hábitos de vida de una madre, por ejemplo, ¿sí? Antes de tener un hijo o hija, pueden afectar la expresión de sus genes y eso a su vez transmitírselo a su descendencia. ¿De acuerdo? De hecho, para darte un ejemplo de algo que está bien estudiado, aquellas mujeres que estaban embarazadas y que presenciaron el 9-11, ¿sí? La caída de las Torres Gemelas y demás y que vivieron ya toda esta situación tan abrumadora y demás. Se ha visto que sus hijos, ¿sí? Ya ahorita ya adolescentes, tienen una alta prevalencia de trastornos psiquiátricos. ¿Por qué? Porque ese estrés que ellas vivieron en esa época, estando embarazadas, afectó la expresión de los genes de su descendencia predisponiéndolos a la aparición de ciertos trastornos psiquiátricos. Ergo, a la inversa, una madre que hace, en el proceso de embarazo, hace mucha gimnasia, se cuida alimentariamente y todo, es probable que su hijo tenga una mejor condición. Sí, pero ahí aclaro una cosa, no es solo durante el embarazo, es durante toda su vida. Durante toda su vida. Así es. La buena noticia es que todas estas predisposiciones y demás, ¿ya? Son modificables con cambios de hábitos. Porque tú dirás, bueno, ¿y de qué me sirve que yo me haga una prueba genética y saber que tengo una determinada probabilidad de desarrollar, por ejemplo, un problema cardíaco? ¿Para qué quiero eso? Pues bueno, para poder tomar acción sobre eso. Si yo ya sé específicamente, ¿ya? ¿Qué predisposición tengo? Pues bueno, tengo ahora el conocimiento de que tengo que actuar frente a determinados hábitos de vida para prevenir que suceda. Pero aquí lo importante es eso, prevenir. A lo de prevenir, precisamente voy porque ya nos dijeron de que se nos acabó el tiempo. Ok, ya hemos sabido todo esto, conocemos todo, tenemos que hacernos los exámenes. ¿Y quién me los hace en Ecuador? Bueno, o sea, eso normalmente tú acudes donde el genetista, ¿ya? Y eso se solicita. ¿Hay clínicas genéticas? ¿Hay centros genéticos? Sí, o sea, habemos genetistas, ¿verdad? Sí, yo sabía que tú lo eres, pero es una especialidad muy poco... Eso sí es verdad. Muy poco frecuente de escuchar. Eso sí es verdad. E incluso dentro de los mismos médicos a veces es un poco desconocido esto de qué hace un genetista. Ahora menos que antes, por supuesto, ¿ya? Y justamente programas como este lo que ayudan es a difundir la existencia de una medicina que no es de ciencia ficción, es una medicina del presente. Estamos siglo XXI, ¿ya? Por ahí van a haber médicos que todavía están acostumbrados a hacer medicina del siglo XX, pero ya no estamos en el siglo XX y hay que adaptarse a eso. Hay que ser consecuentes con la realidad que estamos viviendo ahora y que esa realidad tiene el potencial de ayudar a más personas y de una manera mucho más óptima de lo que se hacía en el pasado. Me parece sumamente interesante. Y en el momento en que le agradecemos a nuestro invitado, que pertenece a nuestra casa también, se lo agradecemos a ustedes por haber estado con nosotros, pero les dejamos una recomendación a quienes van a formar una familia. Busquen al genetista porque les puede hacer bien. Y espero, pues, de que lo busquen al doctor Landival. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa Análisis Política de Actualidad. Los dejo no sin antes darles un mensaje por la paz. Busquen la paz, encuentren la paz y a través de la paz lleguen a la felicidad. Mesa Análisis Política de Actualidad y los dejo no sin antes darles un mensaje por la paz. Luz del color beside sempre van a la felicidad. Caz se teار el filliness y los dejo la paz en la felicidad. Mesa Análisis Política deoupilidad. Mesa Política.